El futuro nos pertenece 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 Casandra Nunca tenía que haber sido así Hace décadas Un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo Que el mundo funcionaba en partes iguales Orden y desorden Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos Y el culto de cosmos nació Abusaron de su poder Y abocaron al mundo griego a una guerra eterna La que tú debías detener Al destruir el culto Conseguiste lo que yo no pude Eres una heroína Pero tal desequilibrio tiene un precio, hija mía Porque sin caos Porque sin caos Rige el orden supremo Una pérdida de progreso y libertad Aún hay esperanza Esperanza en ti Y en el futuro que traerás Debemos enmendar nuestros errores Usa el bastón Repara la grieta en el universo El mundo depende de ti, Casandra Debes volver a ser la heroína ¡Ah! Tú también lo has visto, ¿no? Una hermosura ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto Bueno Casi ¿Qué? Es cierto Yo era su líder Pero por muy poco tiempo Cuando apareció tu hermano Todo a lo que aspirábamos cambió de pronto Creía que Deimos estaba con vosotros No de la forma que esperábamos Como habrás comprobado, es incontrolable Logró hacerse con el timón Y lo sujetó con una mano más dura que la mía ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas No estaban haciendo las cosas bien Lo que buscaba el culto Era empezar de cero Mediante la corrupción Y el dinero sucio Ha muerto gente en una guerra Inventada por ellos Avivar la guerra Fue uno de los métodos, sí Pero todo estaba bajo control Hasta que dejó de estarlo Y de pronto Nada de lo que hacíamos me gustaba Malaca Y estabas tras nosotros No tras vuestro linaje Gente como Leónidas Como tú Siempre fuisteis una amenaza Pero me sorprendí al conocerte No te pareces en nada, Deimos ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced Me hiciste ser optimista Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto Y lo hiciste, aún sin saberlo Tengo que asimilarlo Pero sé que tenías buenas intenciones No creo que hayas mentido sobre eso Jamás Creí que podría mantener el control Pero me sobreestimé Y se me fue de las manos No lo entiendo ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo Pero para mí es igual de misteriosa que para ti Hace décadas que el culto venera esta pirámide Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos El más respetado de todo el mundo griego Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos Nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo Pero solo a ciertas personas Personas como Deimos y tu linaje Pero tú también has visto algo No sé cómo ni por qué Pero sí que me ha enseñado Algo ¿Qué has visto? Te vi a ti En la visión destruías la pirámide primero y el culto después Vi lo que vendría a continuación ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional En un reino construido por el pueblo y para el pueblo Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen Así que estoy dejando que ejecuten sus planes Y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural Espera ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo Así que se lo oculté Si habría formado sus propias opiniones Pero en ningún caso debería haber muerto Esa es la verdad Él confiaba en ti Pero al final no lo protegiste Igual estaría vivo si los hubieras detenido Por los dioses que lo habría hecho de haber podido Al matarlo Deimos supe que la causa estaba perdida Debía retirarme Vale ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo Hacia una nueva república con un gobierno supremo Un sueño que haré realidad Pero sigue siendo un sueño Y no muy realista Ignora lo que sabes y usa la imaginación Olvida la democracia Basta de rojo y azul Solo ciudadanos trabajando por el bien común Es una locura No funcionará Aspasia No lo hizo antes No es locura sino iluminación Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto Entenderá que es lo que siempre quiso Incluso tú Tengo dudas Has pasado toda tu vida pensando por ti misma Déjate llevar Mi plan requiere que confíes en mí Ven conmigo Este futuro no es un sueño No puedo dejarte continuar Ya has causado bastante daño Has destruido la Hélade Me estás demostrando que no comprendes nada de lo que hacemos Me equivoqué contigo Yo también ¡Kasandra! ¡Kasandra! ¡Hay mucho que hacer, Tielo! ¡Kasandra! ¡Ahhh! ¡Kasandra! Tres, hay más. 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 Tres, hay más.